¿Dónde está la devoción? Esa que algunos nos tenían ¿Ves cómo no había que gustar? Que puede ser que me equivoque Puede ser que te trastoque No digo que sean iguales Todas las horas del mar ¡Ahí va! Yo quiero bailar Si nada me lo impida Si creemos en la vida Sin tener lo que estudiar Quiero bailar Mientras que estaré en la vida No me lo impida Sin tener lo que pensar Y no se acaba la función Hasta que el tema no termina ¿Ves cómo no había que cambiar? Que puede ser que todo falle Y puede ser que nos engañe No hay otro gran secreto Que volver a lo esencial ¡Arriba! Yo quiero bailar Si nada me lo impida Si hablamos de la vida Sin tener lo que estudiar Quiero bailar Quiero bailar En la casa de la vida En la casa de la vida Quiero bailar Si no me lo mojero Como amante Venga yo una amiga Como cumbia Dime la granja Siempre pide baile Cadera y cintura Guadacha, la bolicha y la chicha Apunta con el de la burra La casa cocina Pero le dispara la rumba Yo quiero bailar Si de nada me lo impida Sin que hablamos de la vida Sin tener lo que estudiar Yo quiero bailar En tu casa que es la mía Donde el cuerpo no se aplica Sin tener lo que pensar Quiero bailar Si de nada me lo impida Sin que hablamos de la vida Sin tener lo que pensar